Vista óptica, especialistas en audiología, audífonos prácticamente invisibles y sin pilas. Trabajamos con los mejores fabricantes. Última tecnología adaptada a tus necesidades, mejora tu día a día para que no pierdas detalle. Conectividad sin límites, audífonos adaptados a la conexión con aparatos inteligentes. Financiación a medida, primera visita y prueba totalmente gratuita y sin compromiso. Ven a conocernos. Encara que els missatges que arriben des de la plataforma convocant de l'aturada indefinida del sector del transport, plataforma per la defensa del sector del transport, són que pot haver-hi manca de subministrament, la veritat és que a hores d'ara, aquest matí de divendres, el mercat de Sant Andreu està garantit tot el producte. Això sí, amb alguna petita excepció. Que hay poco género, que llega poco. Hay pescan pero no llega. Están en Galicia y aquí las barcas del Mediterráneo que no salen. Salen alguna pero no salen todas. Traemos lo que hay, no podemos hacer otra cosa. Si no hay, pues no podemos traer. Todo el producto que viene de Almería, pues estamos teniendo la escasez de ese tipo de productos. Lo que es de más cercanía, vamos aguantando el producto de Valencia, Gerona, pues la escasez en tomates, en calabacines, sobre todo el producto de invernaderos de Almería, es el que más. Res que sigui a hores d'ara preocupant, però sens dubte, amb una aturada que arriba el cinquè dia i no es veu intenció de desconvocar-ho, s'haurà d'estar atent en els propers dies. Pues ya lo sabes, cuando te pregunten cómo te has enterado, tenlo claro. Di por San Andreu Televisió.